No hay todavía una fecha caduca, hemos hecho la planificación en base al partido con Liga y Quito y obviamente el partido también preocupa libertad ahora, que es con Huracán. ¿Lo llamó el vicepresidente Mundo Béjar o el presidente Nassim Nene? ¿Quién fue el que le comunicó? Bueno, hasta ahora lo que me ha comunicado es el directorio, directamente el directorio. ¿Un gran reto, profe, esta oportunidad de dirigir a un equipo como MLE? Siempre va a ser importantísimo. Nosotros que venimos haciendo un proceso de formación desde hace ocho años en el club, se da esta oportunidad de poder estar en un primer equipo y lo vamos a aprovechar al máximo, sobre todo conocedores de que no es el mejor momento futbolístico del club, pero venimos a sumar, que es lo más importante. ¿Cuál es su recorrido futbolístico? Bueno, estuve, fui jugador profesional, jugué en Valdés, BCC en primera B, he estado en algunos equipos de segunda división, estudié edición técnica en el tecnológico de fútbol, he dirigido las categorías formativas del club desde la sub-12 hasta la sub-17 y este año me hice cargo de la segunda división, que es Rocafuerte Fútbol Club, que es un proyecto también aleatorio con MLEC, así que esperamos que nos vaya muy bien.